¡Pero Río, señor Ramos 5! ¡El Toro que está aquí! ¡Está! ¡El Toro que viene ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Roni, comiste uno! ¡Dos! ¡Pero el Maratio Rías! ¡El Topón al centro de la mano! ¡Por el menos el otro llamado! ¡Una Ría! ¡Parta se pone por dos días! ¡En el Puerto de México! ¡Madre! ¡Y esta es! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Pero! ¡Tero! ¡Pero Río Rías! ¡Jubano que sea! ¡Ah! ¡Franciso Rías! ¡Jubano Mallaquera! ¡Nada! ¡Jubano que sea! ¡Mantagunta gracias a la gente de la familia de la sala de Coriño Pazota, que Dios mío te rojo! ¡Por participar en un grupo! ¡Eso es! ¡Jubano Mallaquera! ¡Ese es un idioma guarado! ¡Significa comer bonita! ¡Acerca a la nombres de viejos! ¡Franciso Rías! ¡Ese es el día de puerta abierta! ¡Jubano Mallaquera!